Escúchame un momento, no me cuelgues, necesito hablarte Yo sé que no está bien que esté llamando, que ya es muy tarde Es que a pesar del tiempo no te olvido, es que no dejo de soñarte Y me moría por escucharte, me cuentan que eres otra y comenzaste una nueva vida Que estás mejor sin mí, que has encontrado nueva compañía Quisiera solamente que me digas, que me des una razón para borrarte de mi mente No sé cómo arrancarme esta pena Te has convertido en una condena Seguir así ya me desespera Y no me acostumbro a vivir sin tu amor Te juro que he intentado tantas veces empezar de nuevo Aunque he buscado en otros brazos siempre a ti es que vuelvo a verte Quisiera que me mires a los ojos Y me des una razón para borrarte para siempre No sé cómo arrancarme esta pena Esta pena La has convertido en una condena Seguir así ya me desespera No me acostumbro a vivir sin tu amor Y yo sueño con que vuelvas a mi lado Y no sé qué voy a hacer para seguir Y aceptar este avión No sé cómo arrancarme esta pena Esta pena Mi corazón te ruega Que vuelvas Tu nombre y tus recuerdos me queman Ya ni la lluvia Ya ni la lluvia me apaga El dolor No sé cómo arrancarme esta pena Esta pena Te has convertido en una condena Ayúdame a encontrar un motivo Para entender por qué dijiste Adiós Escúchame